Por el tema de desinfección, por los casos que salieron positivos de dos funcionarios, entonces se hizo el aislamiento de la dependencia y así también toda la administración. ¿Y cómo se contagiaron estos dos funcionarios? ¿Qué conocen ustedes? No, pues como hasta ahora está con el serpe epidemiológico, no se tiene conocimiento hasta el momento, porque si es importado, no se sabe si tiene que ver con algún otro caso. ¿Y alcalde, ya fueron reportados esos por el ministerio o apenas los van a reportar? No, hasta ahora los van a reportar. ¿Y cuáles son las medidas que han tomado internas entonces dentro del Palacio Municipal? Primero, pues que se aisló hoy la administración toda a trabajar sin trabajo y luego adoptamos la medida del 20% del personal y el resto son los teletrabajos nuevamente y todo por llamada, por modo virtual. Es decir, ¿que va a estar aislada por completo la administración municipal durante estos días en la cuarentena total? La dependencia que entra en cuarentena, la dependencia es solo de los dos funcionarios, es la que entró en cuarentena y el resto pues hacemos todos los teletrabajos y los que con el 20% nomás vamos a trabajar y atención a qué, a todo lo virtual y llamadas. ¿Qué dependencia entra en cuarentena? Desarrollo social. ¿Y cuántos funcionarios hacen parte de esa dependencia? Son aproximadamente 10 funcionarios y 12 funcionarios. ¿Cuándo se conocieron esas pruebas, alcalde? ¿Cuándo las realizaron? Ayer, hace como seis días, creo, cinco días. ¿Ya volvieron a hacer pruebas a todos los funcionarios de esa dependencia dentro del cerco que realiza la Secretaría de Salud Departamental? No, hasta ahora se hizo el aislamiento de todo el personal y ahí es donde comienzan a él las pruebas, el cerco de epidemiología. ¿Cuál es el estado de los dos funcionarios en salud? Bien, están bien de salud.